Música Muchachos, estamos aquí con el Scorpion Dado, el primer youtuber El primer youtuber en plasmar sus huellas aquí, en Galería Plaza de las Estrellas El primer youtuber Hoy me desperté con una extraña sensación Me revisé los huevos y también el camarón Después yo me di cuenta que algo no es por venir Me gustan mucho estos videos Pues no sé si deciste muy bien o mal La casadilla de tu abuela En México para el mundo ¿Cómo estás, carnal? Los vino con tu papá ¿Cómo va el gimnasio? No mames Pero dile cómo me dices Yo soy su día ¡Pelo chilele, coche! ¿Puedo mandar un saludo a mi esposo, Chiquilí? Chiquilí, no sé si te han dicho la verdad La verdadera identidad del padre de esta criatura ¡Ja, ja, ja! Ya te enteraste ¡Gracias! 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 ¿Qué significa para ti estar donde están grandes famosos en Plaza de las Estrellas? A mí siempre es un gusto poder estar en contacto con la gente Con la gente que siempre depende y da cariño De la gente que te sigue, que todos los días le dan Leen los videos y que se divide con todo el detenimiento Que llevamos diariamente a cualquier rincón del planeta Porque eso es lo de los chicos de las redes sociales Que llega a cualquier rincón A cualquier ciudad A cualquier parte del mundo Así que es bien chido que también la gente que lo está en rincón ¡Que grande es! ¡Uso es! ¡Uso es! ¡Hasta la cumbia del escorpión dorado! ¡Tomen a su pareja! ¡Y embárrenle lo embarrable! ¡Hay que darle duro! ¡Hay que darle macizo! ¡Échale! ¡Cumbia! ¡Oh! ¿Te mando este tenero para elegir el zombie? Sí, te lo mando por mí, pasamelo ¡Pues de mandala! 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 Mueve, 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 mueve la chichita El paso del peluche, el paso del peluche Todos bailando, el paso del peluche El paso del peluche, el paso del peluche El paso del peluche, todos bailando El paso del peluche A ver con dos, si no lo han entendido al paso del peluche Con ustedes el testículo dorado Jajajaja ¿Cuántos años tienes? Quince Vale, rápido, rápido ¿Cómo está? Bienvenida ¿Qué pasó mi picheño? ¿Qué pasó, cara de mi miembro? Jajajaja Es mi hija ¿No le has dicho la identidad de su verdadero padre? No, no le he dicho Jajajaja Man aquí, man acá, y el paso del peluche El paso del peluche Man aquí, man acá Y el paso del peluche El paso del peluche Todos me desean, todos me admiran Muevo mi pacata Se te antoja, viejadrón ¿Qué pasó, Michelle Don Cooper? ¿Cómo va todo? Bien, bien El picheño y tu guantero se pone a temblar Famosos y no famosos Soy su sensación Todos juntos ya me aman porque son Me vas a decir que es mía, ¿no? Ay, pues No, ¿qué pasó? Jajajaja No se hagan Dile No habla con él Está engañado Mi amor, estoy compartido ¿Tú qué piche, Majin Bu? Ay, que estoy administrando 250 mil pesos Jajajaja No, esto no es para oídos Mamositos o llorón Ni te asustos ni te espantes Cojas eso yo Soy la verga Soy la jugosidad andando Pirochi En el astuche Soy tu dios perfecto Nalgoño es que todo La verga, la verga, la verga Suben las lugares Mi choncola descroto Ahí está la extensión de mi personalidad Repa palotando Bebe, bebe, bebe M uh la chichita Repa palotando Repa palotando Bebe, bebe, bebe Mölta sorguita Le barco del peluche Los pasos bailando Los pasos bailando El pasos del peluche Los pasos del peluche El pasos del peluche Los pasos bailando El pasos del peluche Diamulo Yo Un día me senté a navegar por la web Como saben soy el dueño y el dios del internet Me puse a ver tu tuba y a sorpresa me llevé En una bola de pendejos fue todo lo que encontré Gracias a todos y nos encontramos con un gran de pendejos Gracias a todos y a todos Nos vemos en un gran de pendejos Y nos vemos en un gran de pendejos Fui la gente a las tuceres ¡Fui la gente a las tuceres! ¡Fui la gente a las tuceres! ¡Fui la gente a las tuceres!